Debido a que el servicio de operación y mantenimiento del sistema de bicicletas públicas en la capital Bicicú fue adjudicado por el municipio de Quito a la Corporación de Capacitación para la Productividad desde el 1 de febrero, los usuarios se vieron afectados por falta de servicio durante la realización del inventario el último fin de semana. El sistema sigue sirviéndole a la ciudadanía, pero igual necesitamos las credenciales para verificar que usted está inscrito en el sistema. Mientras se produce la transición, los encargados de facilitar las bicicletas a los usuarios realizan la tarea de forma manual. Si no, que ahorita como les han cambiado y ahorita están anotando, se demora un poco más. Cuando tenían esa máquina era rápido. El cambio es lo que ya no están con el sistema automático, nomás desde ayer. En Quito, cerca de 35 mil usuarios están registrados y esta forma alternativa de movilizarse sigue captando la atención de ciudadanos que buscan no ser parte del caótico tráfico de la capital. Lo que se necesita es ir rápido, entonces con la bicicleta uno se mueve más rápido y se va y se deja. Trabajo caminando, entonces la uso para evitar el buce y esas cosas. Sin embargo, esperan que se brinde un mejor servicio. Siempre se pasan dañando las cadenas, los desayunos están salidos como se ve. Está un poco mal, no sé, supongo que deberían arreglar un poco. Es por esto que solicitan que se considere incrementar el número de bicicletas para evitar el desabastecimiento en estaciones como Banco Central, elegido Congreso Nacional y otras, y se mantenga habilitadas las 25 que existen en la ciudad. Sofía Montoya, Ecuador TV.